Continuamos con La Noche. En Miami, Florida, señor Ramón Saúl Sánchez, director de la organización Movimiento Democracia, hay otra forma en la que los cubanos también salen de la isla, y es cuando a través de programas del gobierno, artistas, deportistas o hasta los mismos médicos cubanos salen legalmente, pero luego en una suerte de engaño se quedan en los países a los cuales fueron trasladados o migran hacia otros, simplemente para lograr su libertad, no regresar después de 50 años de esperar que haya un cambio en Cuba. A estas personas que se quedan de forma ilegal en otros países, ¿cuál es el tratamiento que se les da? Bueno, cada país tiene una política diferente, como es de imaginar, depende mucho de sus leyes, depende mucho de sus recursos, de la influencia que tenga el régimen de Cuba, diplomática y política en ese país, y hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, que las personas son detenidas, algunas veces, desgraciadamente, son maltratadas bastante en algunos de los centros migratorios, en otros casos se les permite al cubano continuar rumbo hacia donde vaya, casi siempre viene para los Estados Unidos a reunirse con su familia, no es simplemente una preferencia que vienen aquí, porque este es un país rico, aunque mucha gente del mundo quiere venir acá, aquí hay también pobreza y aquí también hay problemas, ¿no? Pero es porque aquí vive el mayor núcleo de familiares o de cubanos y están, por supuesto, sus familiares acá, pero cada país tiene una manera de enfocar la cuestión migratoria en el caso de los cubanos diferente. Lo que sí estamos viendo como una práctica ya casi constitucional es que los países están llegando a acuerdos con la dictadura de Cuba para, en muchos casos, repatriar a los cubanos y en algunos casos no se está siguiendo el debido proceso legal que establecen las Naciones Unidas y las convenciones internacionales de derecho al asilo político, que requiere que la persona sea debidamente entrevistada, que pueda exponer sus razones por las cuales ha escapado y que no sea retornada a la dictadura si teme por su vida o si tiene miedo de represalias, un miedo creíble de represalias. En el caso de muchos cubanos pueden probarlo, por ejemplo, estos muchachos son activistas por la democracia dentro de Cuba. Ellos lo son y lo pueden encontrar de muchas maneras. Señor Junieski Ramón Borges, cuando usted pasaba a Colombia, imagino que también conocía el caso de otros cubanos que llegaron el primero de enero de este año al aeropuerto El Dorado porque fueron rechazados del Ecuador. Estuvieron en esta terminal aérea durante mucho tiempo pidiendo un asilo político que finalmente les fue negados y algunos tuvieron que regresar por voluntad propia a Cuba, otros aparecieron en los Estados Unidos. Yo quiero preguntarle a usted ya que nos dice que le han negado esta petición de refugio político. ¿Qué le espera? ¿Hasta cuándo más va a esperar o va a insistir en la Cancillería? Bueno, yo voy a insistir en la Cancillería hasta que me resuelvan el problema porque si no nos resuelvan el problema el refugio aquí en Colombia después que hemos dicho tanta prensa, hemos dado tantas cosas, hemos dado tantas, lo hemos dicho todo, todos lo hemos dicho. Si prácticamente no nos ayuda vamos a seguir en huelga de hambre, vamos a seguir en huelga de hambre. Yo dije, lo vuelvo a repetir, sigo en huelga de hambre y muero en Colombia. Si no me dan el refugio aquí, yo muero en Colombia y sigo de huelga de hambre. O que tomen otra decisión de otro país que sea libre y que el otro país nos acoja. Si no, aquí en Colombia no nos quieren acoger, no nos quieren dar el refugio político. Que nos manden para otro país que sea libre. Pero necesito... Sí. Dígame. ¿Qué necesita? Pero necesito que me den prácticamente el refugio aquí porque... ¿Es un país libre? ¿Cómo sin un país libre no me pueden dar refugio así? ¿Por qué? A ver por qué. No, no, no. Queremos agradecerle mucho al señor Yunieski Ramón Borges desde Bogotá, Colombia, por habernos entregado este testimonio, un valiente testimonio, un ciudadano cubano, opositor al régimen de los hermanos Castro, quien lleva en Colombia cuatro meses a la espera de este refugio político. Muy amable por habernos acompañado, Yunieski. Está bien. También muchas gracias en Miami, Florida, Ramón Saúl Sánchez, el director de la organización Movimiento Democracia, por haber estado con nosotros en la noche. Gracias a ustedes y por esta oportunidad de que el mundo conozca la realidad del pueblo cubano. Que Dios los acompañe mucho. Un abrazo. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jasoncalderón, arroba lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche. A todos nuestros televidentes los invito a que usted vea el punto clave de la noticia.